14 para las 7 de la tarde, señoras y señores, El Mundo habla de una película que es La Sociedad de la Nieve, que está en Netflix, que es primera en el mundo, no sé hace cuánto tiempo ya, creo que se estrenó el 4 de enero. 4 de enero en Netflix. El 4 de enero. Y el 14 de diciembre en el cine. Ah, había estado en el cine. Claro. Bueno, y la rompe toda, la película está buenísima y se sufre mucho también con la película y hoy trajimos a cuatro protagonistas del film. Voy a pasar lista, les parece. Dale. Así les parece. Nombre y colegio. Agustín Pardela. ¿Cómo estamos? Presente, Agustín. Presente. ¿Todo bien? Todo tranquilo. En la ficción, Nando Parrado. Nando Parrado. El que camina los 10 días. Eh, incansablemente. Qué locura. Yo, ¿sabés que cada tanto digo nada? Él no fue, él. No. Ah, no. No, no, no. No es el original. Bueno, caminaste 10 días. Él caminó 7. Si querés podemos hacer que sí. Ah, ok. Por favor. Sí, caminó 10 días. Bueno, ahora vamos a hablar con Agustín. Matías Recalt. Presente. Roberto Canessa, en ficción. Caminé también. Caminaste también. No yo, el personaje, pero... Sí, sí. Ah, bien, bien. ¿Para qué seguimos? Andy Pruss. Presente. Presente Andy Pruss. Roy Harley. Correcto. Muy bien. Arreglé la radio yo. Claro, claro. Viene el dato, el dato ahí para... Vino a eso, vino a eso. Viene arreglando. Y además, enseguida te trasladás con tus amigos. Claro. Bueno, me arreglaba la radio si estábamos ahí. Me quedaba de frío. Sí, bien. Agustín Dela. Agustín Dela. Más conocido como Tintín, en ficción. Acercate un cacho al micrófono. Los ayudaron los muchachos ahí a llegar a la cima. A llegar a la cima. ¿Cómo fue? A ver, ¿qué hacía Agustín? Tintín sale caminando con los otros dos expedicionarios. Y al tercer día, cuando llegan arriba del monte Seller, que es la pared esa que tienen que atravesar, se vuelve para atrás. Vieron que iba a tardar más de lo que pensaban. No había los suministros necesarios para estar 10 días caminando. Así que Tintín se arregló que vuelvo. Mucho huevo, Tintín, ¿eh? Mucho huevo. Se vuelve a la tela solo. Va a volverse solo y no perderte, ¿no? Capo. Tampoco pucho. No perderte. No me lo ha perdido. Sí. Bueno, vamos a lo más básico primero. Porque tal vez todavía hay gente que no sabe bien de qué se trata. Entonces, expliquemos que en el año 1972, un avión, charter, 45 personas arriba, 40 pasajeros, 5 tripulantes, se la pega en la cordillera de los Andes. La mayoría eran chicos, adolescentes, 17, 18 años, uruguayos, que juegan al rugby de manera amateur, porque muchos creían que eran como los Pumas, ¿no? Eran... No, era amateur. Amateur. Sí. Bueno, y estuvieron 72 días. Sí, es increíble. 72 días. Bueno, se hicieron muchos libros, muchas películas, documentales, y para mí esta película está arriba de todas, es La Sociedad de la Nieve. Bueno, cuéntenos cómo arranquen, cómo los eligieron, cómo se prepararon. Y bueno, fue un casting muy largo, que duró entre 6 y 7 meses en una situación de pandemia, lo cual también hacía todo más engorroso, y al principio no se sabía de qué era la película. Sabía que había que actuar de un grupo de personas que estaban en la montaña, nada más. De hecho, el personaje de Nando, creo que en los textos que aparecían al principio del casting, era Nicolás. ¿Vos te imaginabas algo? ¿Sospechabas o no? Cuando empezás a avanzar en las etapas de casting, empezás a atar hilos, empezás a ver que está Netflix, empezás a ver que está Bayona. Bayona es el director. Juan Antonio Bayona, si es el crack detrás de esta obra maestra. Claro, y sí, llega un punto donde ya te dan a entender que la película va a ser una nueva versión de Viven, y empezás a hilar, es decir, su paraco, si esta película la rompió cuando salió, imagínate lo que puede llegar a ser esto, y la importancia que tiene también de contarlo a través de un idioma rioplatense. Claro, Viven era en inglés. Sí, hay una diferencia porque, nada, el activar emocional culturalmente hablando es distinto. Viven está muy bien también. Muy bien, sí. Pero el otro día mostraba, ustedes, yo no tomo mate, pero el otro día veían cómo tomaban mate los actores de Viven. Es muy fuerte. Sí, se lo traen como un café. Sí, empiezan a apuñalar el mate. No hubo uno que les diga, che. Lo baten, lo baten. No tienen pavita, nada. Sería bueno pedir un mate en el avión igual, a una azafata. ¿Me traes un mate? Claro. Para chequear, a ver. Y para aerolíneas argentinas no sería mal. Si es rioplatense, no. Bueno, y avanzaste. Y empezás a avanzar, sí. Y después de la pandemia, en medio de la pandemia nos llevan a una selección de 35 actores para Montevideo, donde ahí ya de manera presencial y con la presencia del director y María Laura Bert, que estaba a cargo de la dirección de casting, ahí empezamos a hacer un casting mucho más intenso. Fueron unos 10 días, si no me equivoco, que estábamos todos encerrados en un hotel cumpliendo la cuarentena y después una semana saliendo a actuar para buscar el papel de tu vida. ¿Y cómo eran esos castings o esas pruebas que tenían? Al principio era el monólogo, o sea, quizás para ver tu instrumento, ver qué podías aportar a los distintos personajes. Sí, ya eran estados fuertes de entrada. En el primer casting presencial yo me acuerdo que ya se trabajaba mucho lo físico, el cansancio, esta cosa de estás en altura, te falta el aire, tenés frío, tenés hambre, tenés sed, y todo lo demás que alguien se puede imaginar en la montaña. Entonces ya los castings eran, bueno. Pelar ahí, claro. Sí, eran intensos. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes convivían? ¿Los 35 convivían? Sí. ¿Una especie de selección? Porque después ¿cuántos quedaron? Y 25 más o menos, 26. ¿Y algo? Sí. Pero ya era la sociedad del hotel. Sí. Siempre fue la sociedad del hotel igual. Porque algunos no volvían. Cambiaba la franquicia, nada. Claro, ¿se hicieron amigos de alguno que quedó afuera? Sí, obvio, siguen siendo amigos hasta hoy en día. Los odian, hoy los odian. Por suerte reinó el ego bueno. Los tienen silenciados total, Edith. Bien, ¿y una vez que fueron seleccionados, qué? Bueno, arranca el proceso de ensayo. Fueron tres meses, un mes acá. Sí, un montón. Después tres meses en Barcelona. Ah, mirá, tuvieron que dejar todo. No sé si tenían mucho, pero tuvieron que dejar. Tuvimos que laburar. Sí, tuvieron que laburar. Sí, como actores era como, ah, ok, hay que ir todos los días a ensayar durante 8, 10 horas a un estudio. Ok, vamos. Yo quería ser actor para otra cosa, no para esto. No, fue mucho, también mucho trabajo. Uy, como tengo la voz. Tranquilo. Mucho trabajo de mesa también. O sea, primero conocimos a todos los sobrevivientes, que fue todo un acontecimiento. Viajamos a Montevideo a conocerlos. Hicimos una cena de los actores y los sobrevivientes. ¿Hicieron chistes en la cena? Sí, bueno. Chiste como que, chiste, ¿qué hay para comer? Eso no. No, no. Comimos un asadito igual. Sí, con un asadito. Cuarto. Sí. Y bueno, los conocimos también individualmente a cada uno. Entonces fue, para nosotros ya sabíamos la magnitud que tenía esto. Como la importancia que iba a tener esto de poder contar sus historias de verdad, de escuchar lo que sentían, lo que pensaban, que no sé, nunca se había contado. Entonces para ellos era importante. Y yo siento que tuvieron la generosidad de abrirnos quizás los recuerdos más oscuros que vivieron en sus vidas. Y con mucho respeto y con mucha liviandad. Siento que después de 50 años o 51 años, si bien tienen transitado toda la secuencia, hay cosas que después de la película se le deben haber revuelto y haber tenido que revivir. Y no sé, Tintín, yo me acuerdo en una charla, nos contaba que se fue a dormir y se le mezclaban las imágenes de lo que había sido su transición real en la montaña con las imágenes de la película. Entonces ahí es cuando empezás a acertar o estar con Eduardo Strauss viendo en la premiere de Madrid y que te digas, ah, fue tal cual, era así tal cual. Decís, oh, ok. Un laburo que se hizo bien. Sí, ellos se sienten bien representados por la peli. Eso nos pone contentos. ¿Y cómo venían de las anteriores? ¿Charlaron de cómo se sintieron cuando vieron Viven? Y tuvimos varias instancias en las que cada uno pudo ahí estar más a sol, estar en charlas, ir más a lo profundo de cómo fue para ellos transitar. Todo esto que en realidad conocemos más por relatos o por la peli que se hizo antes. Y sí, había un dejo de conviven como, che, parece un campamento, me decía Tintín. Claro. Me parece que se fueron a un campamento esto, no parece real. Y ahora parece que, bueno, las impresiones son otras y están súper contentos con esta peli. Bueno, y terminaron en España, tres meses. Y después arrancó el rodaje en Sierra Nevada, que es un centro de esquí a 40 minutos de Granada, en Andalucía. Y ahí arrancó el rodaje, de enero del 2022 hasta mayo en la montaña. Después fuimos a Uruguay a grabar cuando llegamos al hospital. Después nosotros tres, los expedicionarios, fuimos a Chile, a la cordillera, al río Real donde se encontraron Nando y Canessa con el arriero. Después tuvimos que volver a engordar porque habíamos adelgazado para filmar el principio de la peli, que filmamos todas las escenas de rugby, vestuarios. ¿Y cómo fue el proceso de bajar de peso y subir? Porque acá hay algo muy distinto al cine. Acá se grabó cronológicamente la película. Sí, por suerte. Claro, siempre se empieza la escena 84, según lo que convenga. La idea era que sea lo más cronológico posible. Pero esto es por los cuerpos de ustedes. Por los cuerpos, sí. Claro, porque tienen que adelgazar a medida que van pasando los días. El pelo creciendo, las barbas, todo. Bien. Sí, sí, llegamos a estar bajando aproximadamente dos kilos por semana, algunos más, algunos menos. Hola. Ok. Engordar todos sabemos. No, no, no. A algunos también engordar es difícil. A mí me es difícil. A mí me es más. No, no, parece divertido comer, pero a los que son flaquitos es como que más fácil. Y no, no engordar nunca. Y tenían un nutricionista, un nutricionista. Había un equipo de nutricionistas detrás. Si faltamos un cocinero igual. No, no, pero también hay un punto. No es fácil. No, yo siento que también hay un punto donde uno empieza a conocer su instrumento y empieza a decir, ok, si como esto, de repente me veo los cachetes así. Si no como esto o no tomo esto, me doy este permitido este día y después me voy a correr 20 kilómetros a la cinta después de grabar para despertarme al día siguiente más chupadito. Porque sé que hay una escena que como que empezás a organizarte y a morfar cuando podés. Pero usted grababa. Si tenían hambre, alguien les decía, che, no pueden comer porque esto sigue. Estamos en el día 10. Nos prohibían el catering. Claro. Estábamos aislados. El mejor de una película es el catering. Totalmente. Vos veías a un técnico pasar con una bocata así de salame a las 10 de la mañana y te querían matar. Medio escondiéndola porque sabían que no nos pegaban. Entonces era como pasaban de cote y como rapidito. Qué duro. Igual robábamos comida. Tuvieron hambre. El segundo día de rodaje nos dieron al mediodía unos pedacitos de zanahoria tristísima. Mucho hambre. Que fue como hermano, pará. No llego al segundo mes de rodaje. También tenés que filmar y tenés que elaborar. En un momento decís, che, están de acuerdo que es una película. No sé. Banqueemos un poco con la realidad. Pará. Y muchos sobrevivientes actuaron reales en la película. Hay cameos, sí. Gustavo Servino, está ganando parrado. Roberto Canessa. Moncho Sabela. Páez Vilaró también. Páez Vilaró. Ah, soy su padre. Sí, qué fuerte todo eso. Che, pará. ¿Y ustedes cómo la pasaron en el rodaje? Sinceramente. Bien y mal, ¿no? No, de una experiencia genial. Somos comparados que hubo de todo. Sí. Hoy ya se ve lo bueno, pero en el momento hubo momentos más duros. Sí, sí, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? La semana de la luz, los 15 días que grabamos en la luz, para mí fue el momento más intenso a nivel físico y emocional, porque estábamos literalmente metidos en un freezer, grabando las escenas, con las limitaciones espaciales que tenían los sobrevivientes también ahí, empapados todo el día y tal, las actuaciones que se ven no son reales, no estábamos actuando un carajo. Un director que no tenía piedad. No, no tenía piedad. Pero también te inspira el chabón, porque te exige, pero te inspira porque él se exige a sí mismo y no para. Pero pará, ustedes se estaban cagando de frío, por ejemplo. Sí. Él exige con capera. Estábamos de jeans sentados en hielo todo el día. De jeans sentados en hielo todo el día, con el techo del avión acá, así medio encorvado y era una heladera eso adentro. Sí, cuando llegabas al hotel era sacarte todo el maquillaje que te llevaba un tiempo, sacarte toda la ropa, una buena duchita de agua caliente. Una zanahoria, una zanahoria, un poquito de sal. Y a dormir tres horas. Claro, y a dormir tres horas. Sí, literalmente. No más. Pero ahí es cuando te das cuenta de lo que vivieron estos chabones, porque nosotros volvíamos al hotel y le estábamos padeciendo. Entonces, que ellos se queden allá, arriba, en el momento más gélido del día, es como por eso dormían de día, de noche, las horas no pasan. Y en algún momento, viste que cuando un actor hace un asesino, la flashea un poco, ¿les pasó en algún momento decir, bueno, somos sobrevivientes nosotros también? ¿Los agarró un rapto de locura o no llegaron a tanto? Sí, sí. La última etapa en España, ahí en mayo, era locura total. Era, creo que volvíamos de filmar, ya no había eso de juntarse después, era cada uno a su cuarto. Él estaba... Él estaba insoportable. Yo estaba muy mal. ¿Por qué estás insoportable? Estaba pasando mucha hambre. Adela no me lo bancaba, era como flaco. No, tenía energía de mierda que tenés. Tenía la escena de la ducha, hizo un laburo físico zarpado, pero estaba infumable. Era un ente así. Hombre, vos bajaste 27 kilos. Yo bajé 27 kilos y me pasó que mi última escena mostrando el cuerpo fue la última que se rodó de casi todo el rodaje. Era como, es mañana y después la cambiaban para la otra semana y yo... Hacé, dale, dale. Claro, y yo quería llegar de la mejor forma posible y eso implicaba... Deportista muy disciplinado. ¿Vos jugabas al rugby? Sí. Sí, yo antes de la peli jugaba al rugby. Pero pará, ¿y sos actor también o...? Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Es un artista. Jugó en los teros en selección. Seleccionado. Sí. En Uruguay y nada, en 2020 había dejado y justo unos meses después arrancó el casting de la peli. Qué bien. ¿Y de los momentos que mejor la pasaron en el rodaje o en la previa? Cuando se abrió un poco todo el tema del COVID también, que ya podíamos ir a un barcito, salir un poco. Ahí fue como... Porque aparte de eso, burbuja, COVID, necesitás después de tanto tiempo de estar filmando salir un poco y era todo muy como concentrado y ahí se abrió un poco y hemos tenido buenos momentos. Muchos buenos momentos. Y en las últimas buenas comidas, la última hamburguesa, el último maní. Claro. Yo toda la semana me despedía de la hamburguesa. ¿Ah, sí? La semana me despido. Esta es la última. No, nunca pasó. De mirar videos de comida, de hamburguesa. Hablamos mucho de comida. Con cheddar y estar en la habitación y decir, chabón, ¿cómo me comería? Esto no pongo más. El algoritmo ahí se volvió loco con la comida. Es tremenda la cabeza. Yo me había armado una lista de lugares que quería venir a comer. A comer. Mira, qué buenos días. Muy bueno. Voy a ir a comer esas encasas. Estoy en una. Bueno, ¿qué les pasó cuando vieron la película? A mí la primera vez me costó muchísimo, porque fue muchísimo tiempo, muchísimas cosas que quedaron afuera. Entender también, en pos del beneficio del relato, por qué se eligieron las escenas que se eligieron, pero hubo como mucho tiempo detrás, muchas historias que verla como espectador la primera vez, a mí me costó, no pude. ¿Qué quedó fuera, por ejemplo? Bueno, según el director, sus escenas favoritas no están en la película. Ah, está loco. No, bueno, es también en lo que necesitaba el relato, lo que necesitaba, supongo, también la producción que estaba bancando todo. ¿Pero recuerdan alguna? Y nosotros tuvimos una escena muy zarpada, donde el personaje de Roy Harley está como, estamos volviendo de la cola, y él está muy débil, muy vencido. De la cola del avión. De la cola del avión. No, pues es una fila. No me vean como un infantil. Era lógico que saques a esa escena. Una hilera, una fila. Estaban solos, digo. Estábamos solos. Porque van a la cola del avión a ver qué hay. Exactamente. Y ahí hubo un momento de intimidad, donde, bueno, a través de mucho ímpito y ganas, lo salva Roy, y Roy lo salva a Nando, y vuelven. Pero bueno, una escena muy heavy emocionalmente, que quedó muy hardcore. Sí, tirados en la nieve. Todo era muy intenso. Grabarlo fue un desafío. Claro, puteás. Cuando no la ves, puteás. Sí, y fue por muertes. Es que fue un día de tormenta, que de repente empezó una tormenta de nieve, y Bayona dijo, vamos al estacionamiento a grabar esta escena, y era tormenta de nieve, más los ventiladores, más los sopletes, más la nieve artificial, y ahí tipo, grabando durante 10 minutos una escena medio improvisada. Que nada, también crecés como ser humano, y aprendés a tolerar mal las situaciones laborales. Bien. Y después, ahora quiero saber qué les pareció a todos cuando la vieron, pero hay otra situación del cine que es, la misma escena la tenés que hacer 8 veces, 10 veces. Más. Como yo nada más. Acá más porque había tiempo. Claro, y el plano, y el otro plano, el contraplano. Difícil mantener ahí la tensión, el clima. Y es un aprendizaje. Yo era la primera vez que hacía una película así, era la primera vez que hacía una peli, había hecho cortos, pero fue un aprendizaje. Dije, claro, acá hay un lenguaje nuevo. Había hecho teatro, pero este lenguaje requiere una tensión, requiere entender cómo regular la energía para llegar al último plano, que te hacen un plano de talle de la cara. Así vos tenés que estar como sintiendo todo y pasaron 6 horas de que empezaste a actuar. Claro, a veces, aparte de los planos cortos son al final, porque por ahí te arrancan con un general. Y vos decís que pusiste todo en el general. Claro, y al principio pasaba. Ahí estuve genial. Claro. Sí, pero siento que tuvimos el beneficio de haber ensayado, que no muchas veces pasa, y estuvimos 3 meses empapándonos cada uno con su curva personal, con la curva personal y cómo desembocaba eso en la energía grupal. Entonces, hubo escenas que estuvimos haciéndola durante 2 meses. Y eran escenas del principio. Eso en el cine no pasa nunca. Es rarísimo, ¿no? Porque es muchísima plata también. Mucha plata, claro. Y tuvimos el aval de Netflix y que, nada, generó esta superproducción. Estábamos como haciendo un experimento. Siempre decíamos que era un experimento humano de decir, bueno, ¿cómo fue esta vivencia de estos chicos? Y el director, Juan Antonio Bayona, decía que quería documentarlo, como si fuera que pusiera una cámara ahí y ver qué les pasó. Entonces, con esa energía documental afrontábamos, con mucha verdad, escenas que eran. Sí, igual después de 27 veces que estás haciendo las mismas escenas, es difícil mantener la concentración, sobre todo, con el frío, con el hambre. Estamos hablando con los actores de la Sociedad de la Nieve. Bueno, ¿qué más les pasó? ¿Cuándo la vieron? Y, no, esas sensaciones, dejar por ahí cosas que estuvimos días enteros filmando. Nos pasó con Andy también una expedición que hacen nuestros personajes que quedó afuera, que estuvimos muchos días filmándola y la pasamos también así momentos duros. Pero después mucho recuerdo, cosas lindas, cosas que veías ahí y decís, uy, cuando filmamos esto, todo lo que costó, además. Y, nada, las sensaciones fueron todas hermosas. Por ahí la primera vez, a mí y en el grupo en general, se mezcló mucho con el rodaje. Era muy difícil ver la peli y no ver el rodaje. Y por ahí decías, bueno, ahora viene esta escena. Uy, no está esta escena. Bueno, por ahí la ponen después, uy, no está. Entonces era todo el tiempo como una decepción que uno entiende que el cine es así. Entonces, por ahí la segunda vez ya fue como, bueno, sin expectativas y la pudimos disfrutar más desde el lado de espectador. Claro. Como entrar en el viaje de la película, que eso es lo lindo cuando no, te sacás a vos también, ¿no? No, te das cuenta que manejo una delicadeza emocional en cuanto al relato que es difícil encontrar en las películas de hoy en día y cómo Bayona rescató esta historia y en algún punto le hizo un comeback generacional y hay generaciones, no sé, la hija de mi pareja tiene 11 años, vio la película y la flasheó, ¿entendés? Le gustó y le gustó como película, le gustó como historia, se lleva como enseñanzas y creo que eso es lo más valorable que tiene esta pieza. Está basada en un libro también, no olvidemos, que se llama La Sociedad de la Nieve también. ¿Y se vieron en otro idioma? ¡Oye, gracioso! En portugués, yo me vi el debate de si comer o no en japonés. Sí, sí, la escena de las payadas en portugués está muy buena. Es como el momento de humor de la película, cuando empiezan las payadas, que vamos a spoilear un poquitito nada más, que ahí te relajás, decís, bueno, la están pasando bien dos minutos, se están riendo, hacen jugar, y ahí viene la luz. Y arranca lo peor de todo. Otra tragedia más. Es otra tragedia, es casi como otro accidente. Sí, es otro accidente, porque de hecho fallecen un montón de personas. Y la gente, la mujer que muere abajo de la nieve, uf. Iliana Metol. Y ya te levantaste teniendo que ir a filmar eso, ya sabes la escena que tenés. Y así todos los días, porque todos los días pasaba algo, se moría uno, o no nos buscaba más el rescate, la luz, después se muere otro, era como que no había día tranqui. Y creo que los días tranqui fueron cuando salimos de la luz, que era como un poco mostrar la alegría de volver a ver la luz, pero no, todo siempre... Sí, había un sentimiento también con eso, de que se iban muriendo y también los actores se iban yendo. Claro. Íbamos siendo menos y eso se resentía cuando íbamos a filmar, o en el hotel, o en el si eran de antes, cómo se organizan. Es una sociedad real, que dicen, bueno, tenemos que sobrevivir. Hoy me contaban los chicos de producción que en las redes algunos ponen, bueno, yo tampoco tengo tanta gana de vivir si se cae el avión, digo, ya está, pero creo que hay algo natural en el ser humano que dice, vamos a aguantarla, estamos bien, vamos a sobrevivir. Encima escuchan en la radio que no los van a ir a buscar. Y eso, ver que se van muriendo pares que recién estaban con vos, ¿no? Esa dificultad real. Claro. ¿Les cambió algo? Y yo creo que, no, sí, sí, me quedé pensando, me cambió a mí personalmente un montón de cosas, pero creo que todo se dirige a lo mismo de estar agradecido, ¿no? Y por más caótico que vos pienses que puede llegar a ser tu día o porque se te fue el bondi y empezás a putear y te empezás a envolver en esa mala onda, decís, guay, pará. Estos chabones se cayeron en la montaña, sobrevivieron, después se vino una avalancha, sobrevivieron y sobrevivieron también porque estaban respirando y tenían ganas de dar otro paso y seguir respirando, ¿no? Es un regalo de la vida poder respirar. ¿Hablaron con familiares de personas que murieron? Sí, todos los chicos que interpretan a fallecidos tuvieron la oportunidad de encontrarse con las familias, hermanas, tíos, etcétera, y fueron encuentros muy intensos, obviamente, pero muy lindos también, y bueno, y se hizo una función en Montevideo con los sobrevivientes, los familiares, yo no estuve en la función, pero bueno, contaron que fue todo muy, muy, muy emotivo, muy, muy hermoso. Sí, yo tuve la casualidad de que me crucé en Roma cuando habíamos ido a cerrar el festival de Venecia y de casualidad en un café yo venía así medio con Vic y con mi mujer y veníamos yo medio de mal humor y le digo, che, metámonos a tomar un café, cosa que nunca hacemos en el lugar que estaba vacío, nos metemos, pedimos un cafecito y en eso se me acerca una chica y me pregunta, vos sos Agustín el que actuó de Nando, ¿no? Yo soy Pérez del Castillo, soy la sobrina de Marcelo Pérez del Castillo, que era el capitán del equipo, y ahí está mi mamá que es la hermana, que la habíamos visto en Venecia y para ella era un día muy importante, y se me acercó y me terminó agradeciendo, entonces tiene estas cosas místicas alrededor la película que, no sé, yo flasheé que fue Marcelo que me agarró y me dijo, vení que mi hermana te quiere decir algo, ¿entendés? Y nada, creo que todos acompañamos la peli con esa mística de que hay muchísima energía alrededor de esta historia, y después de 51 años hay familias que se volvieron a abrazar, entonces creo que eso ya está, ¿qué más querés? Voy por algo medio loco, yo trabajaba con Fernando Peña, un enorme uruguayo Fernando, y un día vino Páez Vilaró a la radio, Fernando era amigo de él, y en la locura de Fernando, Fernando en un momento le dice, yo te envidio, me hubiera gustado vivir lo que viviste vos, era Peña también, en algún momento del rodaje, ¿ustedes dijeron, bueno, esta aventura tal vez me hubiera gustado vivirla? Un montón de morbo, un montón de lo, qué sé yo, algunos hablamos también, qué desgracia tuvieron que vivirlo. Habiendo el final, depende de qué suerte te toca, depende de qué suerte te toque, si hubiese sido volando, sí, a mí me hubiese gustado vivirla, o sea, es fuerte, pero, o sea, bueno, ellos dicen que se volverían a subir a ese avión, pero creo que es porque ya atravesaron esa historia y es parte de su vida, y construyeron toda su vida, a partir de eso, pero no sé si es un buen plan. ¿Qué haces este film de Mati? Bueno, como Chile. Lo de Nando, además, es como el héroe, ¿no? Camina los 10 kilómetros, con un arriero. Siento que era la potencia y el pensamiento y la obsesión, ¿no? Y la manera en la que él elige morir también es la que termina salvándolo. Nando y Canessa, van. Nando y Canessa, claro. Menos mal, ¿eh? Sí, sí, no te dejaba fuera. Bien. Bueno, y hay un montón de premios para lo que está nominado a la película. Matías, ¿estás nominado para un premio o estoy loco? Estoy nominado para actor revelación en Los Goyas. ¡Ey, ey, ey! Viajás, viajás, además, me imagino. Viajó, viajó. Bien. Estamos intimando ya la competencia en sus domicilios para que no se presenten. Y aparte tiene 12 nominaciones más la peli de Los Goyas. Maquillaje, vestuario. Lo que importa es el tú. Sí, bueno, lo tengo que decir. Maquillaje, vestuario. Efectos especiales. Sí, efectos especiales, mejor dirección, mejor película. Tengo anotado, pero siempre pierdo todo. Sí. Soy un boludo. Está nominado para todo. Para todo. Para todo. Bueno, 12 premios. Sí. Bueno, seguramente los Oscars del año que viene, me imagino. Película extranjera. No. Se supone. Sí, podría ser los de este año, ¿no? O sea. Ah, este año. Claro, ahora el 23 de enero me parece que sale la lista de los nominados. El día del cumpleaños. Estamos en la short list. Ajá, bien. Así que bueno. Bien. Estamos ahí. Bueno, ¿y cómo siguen sus vidas profesionales ahora? No sé. ¿Aparecieron otros proyectos? ¿Tienen ganas de hacer una comedia ahora? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer Rambito y Rambón? Algo en la playa, ¿no? Sí. Veranito. Guarda con el tsunami. No, guarda, claro. Hacelo en una ciudad. Vamos a la ciudad. Vamos a Buenos Aires. En una casa. En una casa, ahí. Pero, ¿tienen algunos proyectos, algunos planes? Hay movimiento. No pueden contar. Sí, sí. Y filmé una peli el año pasado, acá, con Pampa Films, que se llama Linda. Qué bueno. ¿Quién la dirigió? Mariana Weinstein. Ajá. Muy bien. Así que bueno. ¿Y cómo te trata la vida en Buenos Aires? Muy bien. Me encanta. Sí. Qué bueno. Uy. Bien. Rompí un micrófono. Uy. Qué bronca. Bueno, La Sociedad de la Nieve está en algunos cines todavía y está en Netflix, por supuesto. No se la pierdan. Es una película que está buenísima, re bien dirigida, re bien escrita, re bien actuada. Vas a sufrir también, como en las buenas películas. Vas a sufrir bastante, pero está buenísima la película. No se la pierdan. Chicos, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Que ganes los premios. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.